La justicia alemana ha confirmado que el Partido Alternativa para Alemania es una organización sospechosa de extremismo, lo que supone que los servicios de inteligencia la pueden vigilar de cerca. La Oficina para la Protección de la Constitución lo dictaminó en primera instancia. Esta noticia llega en plena campaña de las elecciones europeas.